Sol, playas, desierto y compras. Son algunos de los atributos que caracterizan a Iquique, convirtiéndolo en uno de los principales destinos turísticos del país. Aunque esta industria se vio seriamente afectada luego de los terremotos de abril, de a poco los turistas comienzan a perder el miedo y retornan a nuestra región. Preparándose para esta nueva etapa están los empresarios, quienes han comenzado a trabajar con Cernatur en distintas comisiones. Efectivamente con los empresarios estamos trabajando en la planificación del desarrollo de distintas actividades, tanto de promoción como a su vez de otros productos que requiere la región para poder hacerla atractiva. Sin duda la vedette de la temporada que se avecina será el paso del Dakar por la región, competencia que permanecerá más tiempo que en otras oportunidades. Pero te puedo mencionar que el Dakar se viene de todas formas de esta región con cuatro días, dentro de lo cual se está presentando al gobierno regional y al consejo regional la aprobación de un presupuesto que permita a su vez abordar digamos a los aficionados que siguen esta competencia, como también a la comunidad en general aprovechando esta actividad que va a ser durante cuatro días en esta región. Y aunque todos reconocen que Iquique tiene gran potencial para atraer turistas, también reconocen que hay mucho trabajo por hacer. Pero le falta todavía desarrollar un poco más lo que es el turismo, bien tener el Dakar que pasa en el verano que atrae un poco de gente, el festival igual atrae a gente pero se dejó de hacer, eso debería volver. Y tenemos lo que es la playa, lo que es el surf también atrae mucho turismo, ahora se viene también un mundial de odio, ahora fin de año. Le falta todavía cómo poder trabajar el turismo acá en Iquique. Hay muchas cosas que todavía no se explotan, como el tema del mar, el tema del viaje al interior. Si bien el turismo está enfocado hacia el borde costero de la ciudad, tenemos un problema grande con lo que son los sectores periféricos que dan hacia el borde cerro de la ciudad. Entonces, cuando las personas van accediendo hacia lo que es la carretera de alto auspicio, se puede observar en todo ese borde un dejo de parte de la ciudad. Una apreciación que también comparten quienes han llegado desde otras regiones. Por lo menos soy de Viña y encuentro una notable diferencia porque, por ejemplo, estos lugares públicos ya están súper bien cuidados, es un atractivo realmente. Y yo llevo acá ya dos meses, tres meses y no veo así. Poco tiempo en Iquique bastó para darse cuenta del potencial que tiene la ciudad, aunque no se ha aprovechado. Creo que puede ser incluso mejor, porque se ve aquí en las playas súper bonitas, todo está, pero al dedo para que sea algo impecable. Pero lo que yo he visto, las calles muy sucias, autos tirados y eso le quita todo lo bonito. Más allá del descuido urbanístico o la falta de mantenimiento de la ciudad, para algunos lo importante sería tener más actividades. Hacer más masivos los eventos, más veces al año. Yo creo que de esa forma, más promoción y todo eso. Así la gente ya va a estar informada que acá siempre todos los años se hace cierto evento y va a venir a ver el evento, porque hay gente que lo sigue. Otros proponen mejorar el borde del Cerro Dragón con la ciudad y así generar otro foco de atracción turística, además de la costanera. Sí se podrían hacer intervenciones con respecto al buen uso del borde costero y la arrupeación por parte de los vecinos de ese lugar. Entonces de esa manera tendríamos dos bordes que los turistas podrían acceder perfectamente y habilitar espacios los cuales estuvieran desarrollados para este ítem. Claro, y acá no hay, tenemos altos atractivos como el parapente, el zambor, las cuadrimotos, los buggy, sobre todo las que se vienen en el verano, el Dakar. Y aunque el borde costero es de los mejores espacios que tenemos como atracción turística, algunos creen que no se ha potenciado lo suficiente. Tenemos una zona que vienen hartos turistas, como surfistas de otros países. Por ejemplo, ahí va pasando un niño que es de Brasil y es muy conocido, Iquique. Y claro, tampoco no se potencia el deporte en la zona, no se potencia nada. Lo cierto es que se viene el verano y por ahora lo único que suena es la llegada del Dakar. Y precisamente en ese entorno es que se está planeando una movida artística y cultural. En torno al Dakar se va a generar lo que tiene que ver con la invitación a grupos nacionales y grupos locales, que van a estar compartiendo con la comunidad si es que se aprueban estos recursos durante la tarde, durante la noche, estos cuatro días asociados. Por lo tanto, va a ser casi un festival que va a permitir acceder, pero principalmente a cantantes nacionales, pero de nivel internacional. Una baja de más del 50% de los turistas en los meses posteriores al terremoto generó gran preocupación entre autoridades y empresarios del rubro. Y aunque esa situación se debió a un desastre natural, esperemos que sean las buenas decisiones de las personas las que vuelvan a conquistar a los miles de turistas que nos visitan cada verano. ¡Gracias!